Música Primero, buenos días a todos. Estamos reunidos aquí en un grupo de docentes jubiladas de Maipú para rendir homenaje al gran maestro sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento. En primer término, entonaremos las estrofas del himno nacional. Luego se realizará una ofrenda floral ante el monumento que nos lo recuerda. A continuación usará de la palabra la docente señora Susana Guevara. Y luego entonaremos la marcha a Domingo Faustino Sarmiento. Con este sencillo acto queremos honrarlo al padre de la patria. Muchas gracias. Hoy, mortales, espíritu sanado, libertad, libertad, libertad. Hoy, de ruido, de rotas cadenas, Dele trono a la noble igualdad, Ya su trono dignísimo adhiero, Las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud. Una vez más, rendimos homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Emblema de nuestro maestro. Importante intelectual de la vida literatura, cultural y política de nuestro país. Impulsor de la ley de enseñanza pública y gratuita. A pesar de las controversias sobre el gran sanjuanino, Como se lo denominó en su época, Es interesante considerar su valoración de la educación Como agente transformador de un país. Aseguraba con hidalguía que el fortalecimiento de una identidad desde la escuela Es la manera de evitar el desmembramiento social por causa de la falta de cultura. Y no estaba errado, el trabajo diario con ahínco y responsabilidad Extenderá la cultura mediante la buena formación de niños y pobres. Ruego a Dios que ilumine a todos los docentes para que no bajen los brazos en la siembra diaria. Nosotros que lo hicimos durante décadas, hoy celebramos festejando el día del maestro. Orgullosos de haber sido y de haber elegido con vocación y compromiso esta loable tarea. Dejo el recuerdo para todos los docentes que ya no están, los que nos formaron. Y para los compañeros con los que compartimos aulas, patios y largas horas de nuestra profesión. Para los que están ejerciéndola, el deseo que hagan la tarea, aunque no siempre, es fácil. Feliz día para todos. Gracias por los que nos acompañan. Bueno, quiero leer un recordatorio que nos ha enviado el Jardín Maternal Estrellita, a quien mucho le agradecemos. Dice así. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán su sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán su vida. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelan, piensen, sueñen, canten, vivan, estará lo sencillo del camino enseñado y aprendido. Feliz día del maestro. Feliz día del maestro. Muchas gracias a todos de parte de la Asociación Maestros y Jubilados Retirados de la ciudad de Maipú. Muchas gracias. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber reviste el alma, fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber reviste el alma, con la luz de tu ingenio iluminaste, la razón en la noche de ignorancia, por lo grande a la patria, tu luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra, En su pecho, la niñez en un templo, te han levantado y en él sigues viviendo, Y al latir, tu corazón repitiendo, honor y gratitud al gran Sarmiento, Con honor y gratitud al gran Sarmiento, gloria y gloria, honra sin paz, Para grande entre los grandes, padres del aula, Sarmiento inmortal, gloria y gloria, Honra sin paz, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria y gloria, y agradecerle a los que más nos vale la vida de cada uno, porque después de papá y mamá están los maestros, uno en el colegio, en el verdad, esa mirada del maestro, la alegría, yo voy a una maestra que recuerdo mucho, de cuarto grado, que no dejaba de estar con alegría y sonrisa y todo podía ser posible. Y eso que por ahí a veces se pierde de vista y ver que uno cuando está haciendo una clase que intervió a generaciones, a generaciones que pasaron por ustedes le está remitiendo sueños, le está remitiendo el proyecto de vida, la meta, a dónde pueden llegar, que pueden ser posibles con la pluma, con un avilome, con el estudio, con el conocimiento de tener ganada la batalla de su vida. Porque el conocimiento es lo que nos libera y nos hace libres y el maestro es el responsable de ser gran eso del corazón de cada uno. Y yo lo encontré en mi colega, en mi querido colega Mauro Bollet con un docente, con Fabén Sala en primer grado, con Susana Ligarán en segundo, con Ana María Jantel en tercero, con Marilena Espina en cuarto grado, con Susana y Marta en sexto grado, con la querida Elba Minito y Silvia en séptimo grado y después todos los terceros profesores. El jardín, las maestras que pasaron por mí, lo tomo en este momento personal, pero en el nombre de ellas, y la gran Beba, que para mí fue mi gran sembradora, porque ella en el patio encontraba un ser humano. En cada salón, más allá del conocimiento y del aprendizaje, era mirar un ser humano, encontrarnos en la ligada, encontrarnos en el rostro y en ese rostro construir una persona, construir un ser humano que sea útil para la sociedad. Y eso creo que es lo que como maestras tenemos que hacer hoy en día, luchar cada día más. Creo que de nuestras generaciones también, por el propio símbolo, y muchas de ustedes, que se compriminaran, que se daron, y cortaron este espandarte con honra, ¿no? Por eso hoy viven en julio. Hoy están acá, porque están viniendo en julio, de haber sido maestras y de haber sido formadoras y parte de generación en generación. Así que, mi cariño para todas y mi admiración. Entonces, eso es la alegría, disfrutar la votación que va para conmigo. ¡Feliz día y que nos queden por siempre!